Buen día, amigo. 0700 horas. Estoy ocupado. No creo que estés muy ocupado para esto. Claro. ¿Yo voy a ir a Palaos? Casi. Iremos a Palaos. ¿Qué? Sé que ganaste el condición de un gran negocio, pero yo he tenido aventuras, así que yo me dejan. Tranquilo, amigo. No olvides que el final de este viaje... A la ley de Isabel no acudí. Ok, Isabel, te dejaré hacer tus cosas. ¿Qué? Un lagarto. Un lagarto. El portachón le teme a un lagarto, ¿eh? Yo no le tengo a nada. Me fascinan cinturones y botas. Disculpe. Hola. Hola, ¿qué tal? Nosotros ser norteamericanos. ¿Usted ser guía? Sure. ¿Usted llevarnos en el barco? Ah, en agua. ¿Quieren rentar un barco? Aquí también se anda. Es para aquí. Gracias. Ah, sí. Queremos que nos lleve a una isla localizada aquí. Por supuesto que no. Oye, ¿por qué? Porque no hay ninguna isla. Ahí por las tormentas. Es un cementerio de barcos. ¡Pagaremos bien mil dólares! Solo un tronco da la vida por dinero. Disculpen. Disculpen. Este es su día de suerte. Hola, soy Gabato La Formal. Mejor que no venga a lo gente. Escucha, ¿qué necesitan transporte? Sí, excelente. ¿Nos podrían llevar aquí? Le daríamos mil dólares. ¡Uh, mi amigo! ¡Pan conmigo, pan conmigo! ¡Acá! ¡Eso es! ¡Venga! A ver, hermano, esto les va a encantar. No los voy a decepcionar. He llevado a cientos de personas al mar y he vuelto con ellos casi siempre. ¡Linda madre! Gracias, 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 gracias. ¿Y esta cosa qué es? ¿Es el mejor helicóptero de palados? No quiero ver el peor. Mi sistema de seguridad. ¿Es más seguro el titán? ¡Galani! ¡Tenemos clientes aquí! ¡Les voy a presentar a mi hija! ¡Es una belleza! ¡Es idéntica a mí!